bienvenidos a esta nueva entrega de el complot hoy estamos regocijados estamos contentos porque tenemos una persona bien especial hoy nos acompaña el señor martínez brito gracias por estar aquí yo me siento muy bien con la invitación de verdad que sí bueno tú lo sabes porque de que me dijiste yo dije vamos demasiado arriba pero a mí me a mí me molesta cuando me dicen eso pero yo digo por eso es lo normal eso es lo que debiera ser absolutamente pero no es normal tuve una persona en tu posición con los logros que tú ha tenido que sea tan dispuesto a venir y a participar eso pasa cuando tú no te olvides de tus orígenes bueno mi gente imagínate tú bueno mi gente como ya ustedes pueden ver nosotros tenemos aquí una eminencia un abogado un caballero en todo el sentido de la palabra tenemos a brito y para nosotros le marco un honor eso mi gente brito a mí me gustaría saber esos días que tú jugabas en la cancha en lo dinámico tú te acuerdas de eso claro eso era parte de eso fue parte de lo de mi niñez y mi juventud temprana ah claro porque yo soy nacido y criado yo soy riverside eso es lo primero yo soy nacido y criado en la zona oriental entre diferentes sectores yo nací en el rosal me crié en alma rosa respaldo alma rosa que que realmente ilumina el brisal que era donde vivía mi abuela y así por el cancino entonces uno se fue manejando entre en varios sectores pero donde yo más hice vida de amigos fue en el barrio puerto rico y ahí era donde jugábamos en la cancha lo dinámico tú sabes tú sabes que tú me llegaste a dar pal de favo en la cancha yo soy yo era muy piñero yo soy nativo yo soy nativo yo era muy piñero yo soy nativo barrio puerto rico y llegué a jugar contigo porque óyeme es pues sí si cogiste una piña mía pues yo me cuadraba para darla porque yo era yo soy chiquito y siempre soy chiquito chiquito guapo codazo yo la hago la mano abierta entre la boca y el estómago porque tú tenías que hacerlo de forma tal que que se parara claro corredor yo sabía por ejemplo cuál era la razón de eso yo era rebotero a mí me gustaba coger rebote yo brincaba mucho de hecho en el colegio yo era de los pocos que hacía en la cancha el aéreo o sea yo tenía un buen yo una un buen yo entonces para yo con un rebote donde yo tenía que estar abajo pero yo era chiquitico entonces me tocaba también agarrar a todo el que venía bajando una bandeja y a ese era ese que le daba entre la boca entre la boca y el estómago pero si llegué a coger par de par de fao tuyo par de fao digo ay dios mío y yo la y yo daba esos faos confiados cuando me dijeron manda traje martínez brito y para acá digo esa me la de quito yo en la entrevista yo daba esos faos confiados pues yo decía bueno yo voy a del fao yo me volteo y sigo caminando como que nada porque yo entiendo que uno de los hermanos míos lo va a agarrar cuando venga por arriba de mí efectivamente siempre en tus inicios que es lo que más te inspira para tu impulsar hacia adelante te vemos que eres comunicador abogado tienes muchas facetas que es de este niño de este jovencito que es lo que más te ha inspirado para tu echar adelante a la ayuda social cuando yo empecé a hacer comunicación más que nada era para exponer problemáticas que yo entendía que necesitaban un vocero y yo agarraba esa problemática yo tenía labia yo sabía hablar esto lo voy a coger para mí este problema y le daba para allá pero llegó un momento en el que los intereses políticos empezaron como a permear casi todo lo que uno hacía y yo empecé a desarrollar un discurso respecto a la economía y a cómo en la república dominicana medían la capacidad social y adquisitiva de un dominicano y ahí empecé ya mete mano con los libros la cepal los forum economics y todo eso y desarrolló un discurso respecto a la clase media y a la presión fiscal del estado dominicano y creo que eso fue lo que empezó a hablar en el en el público porque la gente dijo con el chamaquito así de flaquito yo tenía el pelo largo en ese tiempo yo yo tenía medio flow rockero viaje no rockero nunca lo que yo no me podía poner pantalones anchos porque mi papá no me lo permitía pero la gente decía coño este chamaquito jovencito flaquito que me la brisa me llevaba hablando de tema pesado vamos a ponerle atención y ahí conseguí mi primer mi primera participación en los medios de comunicación quien te dio la primera oportunidad en los medios de comunicación me la dio alfredo freites en radio listín en televisión conectados si yo yo sé que tú iban a gabril o biche todo viste en varios programas pero tú tuviste una participación en cabada eso ya fue después ya en cabada yo estaba pulito si no vemos la como que tú sobresaliste como ahora a qué se debe eso tú crees que es el contenido que se hacía en cabada o tú cambiaste algo de tu persona para conectar más con la persona con la gente no lo que pasa que el tiempo de dios es perfecto tú haces algo y tú crees que eso va a pegar y tú te mantienes apegado a tú a tus principios y no te llegue el momento hasta que un día haciendo exactamente lo mismo pegas la diferencia entre lo que yo hacía en cabada y lo que yo hago luego desde la plataforma lo fuque media group es la libertad que te daban o sea yo tengo una participación con un teleprompter enfrente en el que yo con toda formalidad en un noticiero que requería de esa formalidad hablaba sobre un tema que regularmente tenía un una un protocolo un iq académico fuerte porque iba dirigido a gente que escuchaba noticias y que sabía de lo que estábamos hablando pero luego cuando yo pasó a la plataforma lo fuque media group ahí me piden que yo aplata en el derecho y yo dije me metieron en mis aguas si tú me vas a permitir hablar en el idioma que yo regularmente hablo sobre cosas que yo entiendo que la gente debe saber ahí voy a tener la capacidad de hacerlo de la manera correcta ahora se sigue el brito real entonces claro porque yo siempre he pensado que uno de los principales objetivos de mi carrera como comunicador es la democratización de la información la mayoría de las veces los políticos los comunicadores los los profesionales hablan de una manera que tú no lo comprendes para que la gente diga bueno yo no lo entendí pero se escuchó bonito por ende él debe tener la razón y los políticos principalmente marcaban una línea de pizarro y te levantaban una pared de concreto cuando hablaban con palabras rebuscadas que tú no las entendías y ellos te querían decir con eso tú estás allá y yo estoy aquí arriba yo soy un dios del olimpo tú nunca me vas a llegar cuando tú empiezas a ponerle información a la gente en sus manos y la gente empieza a crearse su propio criterio eso es letal para la clase política pero antes de tú ser comunicador tú comenzaste como abogado cuéntame una anécdota divertida en tu carrera como abogado hay muchas hay muchas yo yo tenía un ejercicio variado interesante dicen que los abogados tienen mucha cotorra sí a mí me gustaba ir a la cárcel a las cárceles a buscar clientes dilo como es porque tienen esa mala fama yo iba a la cárcel a buscar clientes cuando eso uno estaba buscando sacando cabeza y yo iba a la cárcel a buscar casos difíciles y metí a mano con esos casos retarte a ti mismo claro y a veces iba a la cárcel de mujeres las hay mujeres entonces yo me ponía un perfume muy fuerte yo no me daba cuenta lo que eso provocaba en una mujer privada cuando empezaron a pedirme citas llegó un tiempo que yo nada más iba a citas a Najayo mujeres porque no me daba el tiempo yo decía pero porque me llaman para tantas citas y yo iba y escuchaba el problema y no llegábamos a nada yo decía pero que voy a perder el tiempo gasolina dinero viniendo a Najayo mujeres hasta que me di cuenta que era que ya se turnaban para que yo fuera y me llamaban los días de visita para que yo fuera domingo ellos no querían ver el perfume a ver que se pegaba era la fragancia 24, 25 años a ver que se pegaba pero siempre yo mantuve mi ética en todo momento y recuerdo una clienta muy específica de que país era, Países Bajos ella había sido apresada por narcotráfico pero evidentemente ella era una víctima de maltrato de un hombre que también estaba preso también belga estaba preso en la en Najayo hombres y yo me di cuenta de que había una situación en la que él la utilizaba a ella como mula por obligación y que ella por miedo no lo decía yo empecé a darle apoyo, apoyo, apoyo hasta que finalmente ella decidió descargar esto y fue al tribunal, dijo la verdad y ella fue trasladada a Bélgica para cumplir su condena ya el tipo se quedó aquí, yo no sé qué pasó con él una cosa hablando de eso de derechos tú sabes que el abogado la publicidad se la dan ustedes mismos con los casos que llevan entonces, ¿qué caso a ti te puso en el ojo público? el caso Francina Hungría creo que fue el primero porque yo he estado en muchos, mi primer caso fue el caso Quirino y Néstor Paulino lo que pasa es que mi primer caso a mí me sacaron del tribunal porque yo trabajaba en un tribunal en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en la undécima sala de la Cámara Penal y allá iba mucho un abogado que se llama Félix Damián Olivares fue de hecho uno de los redactores del Código Procesal Penal cuando ocurre el caso Quirino él empieza a buscar a llenar su oficina de abogados porque necesita un gran equipo y es cuando él va donde mí a la oficina donde yo trabajaba en el Palacio de Justicia y me ofrece irme a trabajar donde él y yo ganaba en el Palacio de Justicia 3.900 pesos mensual y él me ofreció 25 mensuales ¡Wow! ¡Una moña! En el caso Francina Hungría usted tuvo prácticamente vamos a hacer un encuentro medio emocional porque una de las víctimas pues usted la conocía uno de los victimarios ¿Usted lo conocía? la víctima también porque Francina y yo nos criamos juntos éramos vecinos además de estar juntos en el colegio éramos vecinos y sí yo lo conocía pero yo no sabía que él tenía absolutamente nada que ver porque yo recuerdo ese día que estábamos en una discoteca allá en el barrio Puerto Rico que se llama el Big Papi yo estaba con un amigo el Big Papi es prácticamente de su papá ¿sabía? ajá no sabía no sabía entonces yo iba mucho a esa discoteca con un gran amigo o varios grandes amigos que yo tengo allá en los Minas íbamos a tomarnos una foto era un guerreo de botellas o sea yo en ese tiempo lo que se usaba era explotaría entonces tú tenías la mesa y tú ponías tanta botella como tú pudieras y del otro lado estaba ese el joven el joven haciendo lo mismo que yo y compitiendo llegó el momento en el que bueno ya no se compite más y él nos llamó para tomarnos una foto el grupo completo la mesa y la mesa y cuando no íbamos a tomar la foto ese hermano mío se llama Kelvin Cao le dicen sí sí me agarró ah Cao y me jaló y me sacó de la foto y se tiró la foto y yo no salí y él me dijo no no te tire foto esa foto no te la tire él cuidándome tú sabes dos días después explota el caso Francino Hungría y cuatro o cinco días después él sale involucrado en el caso sí fue un golpe muy fuerte eh porque yo me sentía que yo iba a tener entonces que limitarme de yo ir a donde yo regularmente iba a compartir con mis amigos que era el mismo barrio Puerto Rico el Big Papi el Big Papi que tú sabes que ya era peligroso de por sí imagínate ir con enemigos y fue un golpe duro ahí empecé entonces a ir a otras discotecas por allá mismo había una que tenía el lápiz por allá yo no me acuerdo el nombre por alba tú tiraste para allá para el Big Papi una discoteca en un segundo piso con una puerta sí una puerta no tiene más salida era difícil no tiene más salida uno andaba con lo suyo siempre pero independientemente de eso uno no lo quería usar esa no era la intención además en el Big Papi siempre se usaba que a las 3 de la mañana si tú no querías tirar había que irse porque a las 3 de la mañana había un problema se armaba y yo quizás eso fue porque yo que conocía la historia traté de acercarme traté de de llegar a una negociación con el cierto cariño que le tenía librarlo de de quizás con una negociación con el ministerio público de parte de la condena y salvaguardar que otros imputados no salieran ilesos pero él no quiso hacerlo entiende entiende usted que la condena que le dieron a ese joven en específico fue injusta porque si no vamos a ley que él simplemente fue quien alquiló el arma de fuego en ese caso si no vamos a ley a él solamente le tocaba 5 años por portointendencia de arma de fuego ilegal lo que pasa es que según la ley a él le tocaba lo que le impusieron si él hubiese hablado hubiese dicho cuál fue su real participación entonces hubiese hubiese pasado de ser intento de homicidio en este caso incluso asesinato a a francisco a a armas ilegales pero él no lo hizo y yo nunca entendí cómo una persona pudiéndose quitar 15 años de encima decide coger 20 en vez de coger 5 cuando al final de esos 5 tú podías coger 2 y realmente las otras 2 personas que también estaban involucradas que él nunca delató salieron a libertad usted conoce el lominerola el lominero y lo lleva en la sangre lamentablemente yo conozco a la persona también y lamentablemente hay código de la calle que se corren que Chota como en Puerto Rico él no es chivato y es un hombre y demostró ahí que él no le importaba hace 20 años eso no es así mira te voy a decir una cosa a veces el tigre peca de tonto de estúpido de estúpido porque el tigre es tigre anda suelto en la calle y yo y yo siempre yo con él manejé mucho código porque yo también soy de ahí y yo particularmente los manejé de la mejor manera posible y le demostré que yo no los violaba y aún así él no confió en lo que yo le estaba proponiendo pero eso son cosas del pasado para mí tú eres un ejemplo a seguir y yo siempre digo que tu crianza tiene que ver mucho con eso ¿ha habido un mentor o una persona específica que te ha guiado o te ha influido te ha sido una influencia en tu vida para tu estar donde está en el día de hoy? mi madre mi padre mi hermana mayor como una madre y mi hermanita pequeña esa mi núcleo familiar es lo que me es lo que me dio la crianza que yo tengo mira yo recuerdo que cuando yo era muchacho tenía 17 años más o menos yo tenía una noviecita de colegio era más joven que yo y yo estaba en segundo de bachillerato me parece y yo me iba a amanecer en la casa de ella yo me iba evidentemente escondido me robaba el vehículo de mi papá y yo siempre creí que yo me la estaba comiendo que él nunca se daba como todo joven yo bajaba era un portón porque teníamos una fábrica de fabricación de puertas closet gabinete que eso era lo que hacía y yo abrí ese portón que hacía muchísimo ruido al abrir sacaba el vehículo en neutro cerraba la puerta prendía y arrancaba de una vez doblaba ahí en la calle 8 travieso travieso y un día y un día llegó la policía justo cuando yo estaba sacando la camioneta en neutro la policía se me para atrás usted se está robando ese vehículo yo no me estoy robando el vehículo es el vehículo mío es el vehículo de mi familia y ellos empezaron con su aparataje y vaina mi papá sale al balcón y dice oficial es el hijo mío es el vehículo mío y ellos dijeron ah pues está bien comando no hay problema que se yo cuanto mi papá lo respetaba mucho y yo prendí la camioneta y me fui y cuando yo iba doblando la segunda esquina yo dije yo prendí la camioneta y me fui con mi papá y yo no me di cuenta que lo había hecho pero muchacho al fin dije bueno ya lo he hecho pecho y le dije al otro día cuando yo llegué a la casa 5 o 6 de la mañana yo llego a la casa para prepararme para ir para el colegio mi papá no se levanta yo me voy al colegio normal al mediodía mi papá me dio un solo tabanón uno solo duro pero yo pensaba que era por haberme llevado el vehículo pensaba que era por amanecer fuera y la razón por la que él me dio el tabanón fue porque yo iba donde mis hermanas y siempre les decía donde yo estaba y yo le decía a mi hermanita mira yo me voy para la casa de fulana que se yo cuanto y y mi papá dijo que ese tipo de cosas que yo hacía mis hermanas nunca debían saberlo tú sabes chapado a la antigua al fin y esa fue la reprimenda que me hicieron una cosa dentro de la política sabemos que tú tienes mucho tiempo pensaste muy joven sí fuiste diplomático en qué país fue sí yo fui diplomático en España fui diplomático en Francia ok qué hecho concreto tuviste o tuviste tú mismo para motivarte a entrar en la política lo mismo que te dije mira yo vengo de una familia que ha hecho política desde el principio y venimos de familias que son de escasos recursos nosotros no venimos de una cuna de oro mi abuelo era chóper de carro público y tenía una gomera en Villanella y viviendo ahí en respaldo alma rosa mi abuela ama de casa la esposa de mi abuelo materno luego mi abuelo paterno era el capataz de un macerradero en Constanza mi abuela una revolucionaria carta cabal política por todos lados porque mi abuela fue una de las primeras presidentas de la federación de mujeres socialdemócratas del Cibao y mi papá fue uno de los primeros también presidente de la juventud revolucionaria dominicana para el Cibao con entrenamiento militar eso es hecho en China paramilitar cuando se preparaban esos muchachos para lo que sea que fuera para lo que venía y y yo vengo viendo llevando esto en la sangre del tema de la política pero yo creo que lo principal es yo viniendo de donde vengo nunca he querido pertenecer a una clase social que no es de la que yo vengo independientemente de que económicamente uno crece porque yo sé que esas clases sociales a las que muchos pendejos quieren pertenecer cuando no son de ahí nunca te van a acoger entonces yo permanecía en mi lugar en mi punto yo soy de aquí y yo me mantengo aquí yo escalaba económicamente pero mis amigos donde seguían en el mismo lugar de donde venía mi lugar donde yo pernoctaba del mismo lugar de donde yo venía y en la política me pasó exactamente eso yo nunca me creí que yo iba a ser parte de una élite y cuando decidí no ser parte de una élite me concentré en ser parte de una familia de una hermandad y y ahí fue cuando empecé a crecer en la política para ti cuál ha sido el mayor aprendizaje que tú has tenido en tu carrera de abogado y comunicador que te prepara para ser candidato hoy en día yo creo que el mayor aprendizaje que uno ha tenido o que yo pueda haber tenido es que la democratización de la información es importante es necesaria y es obligatoria para que un pueblo avance y que la gente al final le gusta que tú seas asequible en ese sentido que tú cuando hables de algo ellos sientan que tú sabes de lo que tú estás hablando pero al mismo tiempo que sepan que se den cuenta que tú sabes a quién te estás dirigiendo entonces cuando yo le hablo a los tigres yo le hablo como un tigre cuando le hablo a la academia le hablo con academia cuando le hablo a una mujer le hablo con dulzura si como como ven el momento cuando le hablo a mi hija le hablo con autoridad pero con amor y yo trato de hacerlo así para absolutamente todos los aspectos de mi vida y la parte más difícil ha sido precisamente esa aprender cuando tú estás en farándula cuando tú estás en política cuando tú estás en términos profesionales y saber ser independiente en tu pensamiento cuando tú estás siendo profesional aunque la política te lo impida porque eso también la gente lo ve usted sabe que en usted se refleja prácticamente los tres tipos de educación que todos debemos de manejar siempre hago énfasis con eso porque me gustaría siempre ser un referente la educación que a nosotros nos dan en casa que viene siendo los principios pues usted lo aplica bastante bien la educación académica usted también la aplica bastante bien pero también usted tuvo una educación en la calle que es la que le hizo despertar cosas que usted entendía que no podía combinar una sola sino que la tenía que tener combinada a las tres si parte de su éxito se debe a que usted ha sabido combinar esas tres educaciones manejar código digámoslo de alguna manera no es que yo soy un tigreazo no es que yo soy el tigre más tigre de la bolita del mundo no nunca en la vida a mí me falta mucho para llegar ahí pero yo sé lo que un tigre espera cuando está hablando contigo y lo ejerzo lo hago lo doy lo ofrezco y trato de dar ese conocimiento por ejemplo cuando yo decía el tigre es tigre a sus hijos lo tienes ready el tigre es tigre no falta a la manutención el tigre es tigre no le importa si la mujer usa el dinero de la manutención para el salón o para la leche porque porque el tigre sabe que eso es lo que corresponde y que tú tienes que tirar para adelante y que tú tienes que criar a tu muchachito que estén limpios que tengan su ropita que tengan su comida que tengan ese calado como tú anda en la avenida cuando usted tira o tú quieres algo diferente para tus hijos que no sea lo que tú tienes entonces ahí es donde viene el tema o sea no ese tigre no es que hacerte el gracioso o hacerte el más inteligente con la mamá de tus hijos usted puso una esperma ahí usted fue quien la preñó entonces como usted fue quien la preñó usted tiene que sacar cabeza y sacar cara por ese muchachito que depende de ti y que te vea a ti como su salvación como su héroe como su todo y usted no puede ponerse de palomo tampoco con la mujer porque la mujer es la que te lo cuida ah bueno cógelo tú y cuídalo tú para que tú veas lo duro que es el trabajo que está haciendo ella que le corresponde a los dos y que lo está haciendo ella sola hablando en ese mismo ámbito estamos enfrentando muchos problemas en nuestra comunidad hoy en día para ti cuáles son los tres problemas principales y que tienes planeado para confrontarlo seguridad ciudadana es el principal y vamos por parte yo tengo un proyecto de ley respecto a seguridad ciudadana que tiene que ver con búsqueda y rescate de personas desaparecidas aquí la gente se pierde y nadie sabe dónde aparecen ni cuándo aparecieron ni nada y gente que nunca apareció todavía nosotros tenemos casos de gente que tiene dos o tres años desaparecida y nadie sabe dónde están pero principalmente eso pasa porque no hay un protocolo a seguir y ese protocolo al no existir hace que se desarrolle una búsqueda desorganizada si una persona tú teniendo diferentes tipos de desaparición tú puedes tener una desaparición forzada que es la única que está en la legislación dominicana por los tratados internacionales que hemos firmado tienes la desaparición involuntaria que cuando una persona con problemas mentales se pierde no sabe cómo llegar a su casa para atrás la desaparición accidental que es como el que se ve en Yola y la Yola se voltea y tú estás en el mar es una desaparición accidental o cuando tú sales para el Pico Duarte y te pierdes la desaparición voluntaria que es la gente que quiere perderse aunque aquí en República Dominicana eso no está como parte de los derechos hay países donde sí están como Estados Unidos que tienen una cláusula que se llama el derecho a que te suelten en banda y para aquí tú no puedes pero es un tipo de desaparición está la desaparición violenta también que cuando tiene que ver con delincuencia un atraco un secuestro te dieron te dieron un mal golpe y todo eso tiene que tener un protocolo distinto para desarrollar la búsqueda si la si la la última vez que a ti te vieron fue en el malecón tú tienes que activar los bomberos y la marina verdad la armada si la última vez que a ti se te vio fue cogiendo una Yola hay que activar la armada y los guardacostas estadounidenses si la última vez que a ti se te vio fue yendo de tu casa a la universidad activa la policía y si la última vez que a ti se te vio fue saliendo a hacer hiking hacer una caminata para el monte hay que activar el ejército y así por el estilo tú vas y si la última vez que se te vio fue saliendo de tu casa y se sabe que tú tienes problemas mentales o algún tipo de deficiencia o lo que fuese mete salud pública porque salud pública es la que vas a ver cómo es que te van a buscar conocimiento de cuáles son los síntomas que tú puedas tener entonces para eso yo quiero una ley de búsqueda y rescate de personas desaparecidas el segundo yo creo que en República Dominicana es necesario que la gente aprenda que ese círculo de yo te doy del gobierno lo que hace es que te hunde más en la pobreza no te están enseñando cómo salir adelante sino siempre depender del gobierno claro dentro y esa dependencia y esa dependencia del gobierno al final lo que te convierte es en un parásito y cuando tú eres un parásito los políticos te tienen en sus manos en la mano entonces si cada vez que tú vayas a comer necesitas que un político te la traiga la comida tú vas a ser un esclavo de esa política de ese sistema pero lo principal que yo puedo ofertar como propuesta es que aquí las propuestas están bien sobrevaloradas porque la mayoría de los políticos te ofrecen cosas que no van a poder cumplir nunca entonces si yo te digo yo tengo cinco proyectos de ley es mentira del diablo usted nunca va a poder proponer cinco proyectos de ley y que pasen los cinco si un solo proyecto de ley a veces te toma tres o cuatro años entonces ¿qué es lo que yo propongo? yo como legislador lo que voy a estar es en el día a día procurando defender tus derechos llegó un préstamo vamos a estudiarlo hay préstamos buenos hay préstamos malos si no te conviene ese préstamo yo voy a pelear por ti si te conviene yo te voy a explicar por qué te conviene ese préstamo pero también está la fiscalización a los políticos corruptos y también está la parte de representación la gente cree por ejemplo que un diputado no tiene nada que ver con un tapón claro que tiene que ver porque ese diputado es tu representante y ese diputado es el que tiene que ir al intrant y decirle vamos a bregar con el tema aquí que nada más hay una entrada y una salida y a las seis siete de la mañana se arma un tapón y a las seis de la tarde otro tapón entonces vamos a trabajar el tema para generar una dinámica mejor por ahí van las propuestas ¿por cuál municipio que tú vas a hacer con tu delante diputado? circunscripción 2 del distrito nacional que es lo que compone Cristo Rey los ríos los jardines arroyondos todos los arroyondos la puya hay una parte los girasoles una parte de Pantoja toda esa zona que está en los cuadrantes de Monumental Kennedy Máximo Gómez y Autopista Duarte si usted está dentro de ese cuadrante Monumental Máximo Gómez Kennedy y Autopista Duarte usted puede votar por José Martínez Brito como diputado ya tú tienes tú eres abogado comunicador y tú no tienes que estar poniéndote en el fuego en la línea todos los días ¿por qué tú lo haces? ¿qué significa eso para ti? Nadie tiene la obligación de hacerlo pero la mayoría de los voluntarios estamos ahí porque tenemos un interés social yo hice mi academia estoy terminando mi academia para formarme como bombero todo viene del incendio en el incendio forestal en Valle Nuevo en el cual yo participé como voluntario haciendo una tarea mínima pero me lo permitieron y yo dije para la próxima vez que ocurra una catástrofe como esta yo tengo que estar dispuesto técnicamente físicamente y emocionalmente para poder ser un voluntario que realmente haga una diferencia y me inscribí en la academia de bomberos yo sé que quizá uno no tiene la necesidad pero uno sí tiene la necesidad de sentirse que uno es útil para la sociedad y la sociedad te ha dado tanto a mí particularmente la sociedad me ha dado tanto que yo devolverle un poquito de lo que me ha dado esta sociedad con cada like con cada view con cada comentario positivo y con cada comentario negativo yo lo voy a hacer desde los bomberos y desde diferentes otras plataformas y escenarios en el caso de los bomberos yo estoy casi casi ya tirado a la calle y me gusta hacer me he encontrado una familia ahí dentro me ha gustado también codearme con las necesidades de personas que están en los ámbitos donde uno tiene que ir a proteger y tú haces tu servicio en la ciénaga como lo haces en los girasoles o puedes hacerlo en Villa Agrícola o te va quizás para los ríos y en cualquiera de ellos tú vas a encontrar un escenario totalmente distinto con gente buena gente bonita gente que necesita de ti y tú extiendes esa mano a mí que te sientes súper bien bueno mi gente nosotros hemos escuchado una persona que prácticamente podemos describirla como todo terreno y es que tú no sabes nada ustedes hay que hacer otra parte ustedes que están escuchando esto mi gente del distrito apoyen Abrito tiene mi voto apóyenlo gracias porque tenemos una persona capacitada tenemos una persona que maneja mucha información tenemos una persona que le duele el pueblo y como diputado sabe lo que va a ser en ese lugar así que ya ustedes saben mi gente no dejen de suscribirse no dejen de activar la campanita de notificación y comentar que tal le quedó esto al complot el complot no dejen de activar no dejen de activar no dejen de activar